¡Sale Sartinguey se pone en marcha para abrir paso a la hora de esta cuarta carrera! ¡Premio Pobra Arba! ¡Vino para ejemplares de quinta categoría 10 metros! ¡Sobre 1.600 metros! ¡Nosotra partida, únicamente el número 9! ¡Largaron! ¡En los frenómetros! ¡En la delantero! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Nosotra! 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 ¡ Lo va a decir, María Teresa de Cintegre, con Tantra. Los Sintegre van a recorrer los últimos mil metros de carrera. Afianzado Muñeca Bravo a la delantera. En la segunda colocación lo hace Garfield. En la tercera colocación lo hace Ságalo. En la cuarta lo hace Tantra. Pequeña ventaja sobre Botán ganando posiciones. En Meril, por dentro lo hace Zorro. Los Sintegre van a bajar atrás. Nadal de retropueta para tomar contacto sobre el último bodo. Afianzado Muñeca Bravo a la repugnante Líctor en la delantera. Dos Sintegre de ventaja sobre el local Garfield. En la tercera colocación tiene la corta distancia sobre los punteros. El Ejemplar número cuatro. Los Sintegre de Tomano contacto sobre el último codo. Siempre afianzado Muñeca Bravo a la delantera. Garfield en la segunda colocación. En la tercera colocación ganando terreno lo hace Ságalo. En la cuarta y el segundo. San Ravinezaron al giro de este final. Y acá Muñeca Bravo a la delantera. En la segunda colocación lo viene haciendo Ságalo. Por fuera tropeza Tantra. Doscientos metros finales con la corta distancia. Muy bien está grabada. Garfield. Ahí está la cancha de Luz de Tantra. 150 metros de chile. Ságalo va a ser Sintegre de Marfield. Toma la delantera. Correo de este minuto para grabar. Págalo. Tantra va a ser puntero. Más bajas con la base de Meril. Cien metros finales. Garfield. Ságalo. Tantra. En Meril. Cágalo. Tantra. Tantra. Por fuera de la delantera. En la segunda colocación. ¡Gracias! 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 Gracias.